El que quiere puede, y el que puede se la apuesta La cosa está mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Que pa' donde voy con mi lanza, pa' detrás de esa montaña Con botas, tacón o descalza, llueva lo que llueva a distancia Iré atrasar allá mi destino, dibujar mi pie en el camino Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido Y se va un año y comienza uno nuevo, con nuevas esperanzas Nuevas perspectivas, nuevos deseos y con una mente positiva Un agradecimiento especial a mi grupo de... ¡Suba Latina! ¡Suba Latina! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Felicidades! 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 Que nada es fácil sin mí ¡Si quieres limonada, exprime ese limón! ¡Familia!